Un trágico hecho en el que fallecieron tres personas. Esto ocurrió en la localidad de Carahuatay, es la provincia de Misiones, sobre la ruta Nacional 12 más precisamente, a la altura del kilómetro 1511. Un trágico siniestro vial que se registró cerca de las 13 horas, momentos antes tal vez, fue cuando la policía fue alertada y se dirigieron al sitio. Bueno, ahí se constató que un colectivo de media distancia, que era conducido por un hombre de 54 años, de nombre de Miguel, impactó frontalmente contra este vehículo Ford Focus, que se encontraba al mando de Néstor Daniel Benítez, de 54 años, una de las víctimas fatales justamente. Él viajaba junto a sus dos hijas, Daniela Alejandra Benítez, de 27, y Camila Adiaí Benítez, de 20 años, también junto a la señora Sandra, de 49, y Franco, de 26. Estas personas son oriendas justamente de la provincia de Chubut, según los registros que hemos tenido con los datos recabados. La señora Sandra y Franco, que están internados justamente en la localidad del Dorado, estamos aguardando el parque médico, estables hasta el momento, pero no sabíamos bien el tiempo de curación de las lesiones que tenían estas personas. Gracias. 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 Gracias.